Anatan Briss, íntimo amigo y expubli-relacionista de Juan Gabriel, ha vuelto a dar de que hablar con su más reciente declaración en la que los lazos que tuvo con el cantante fueron tan fuertes que ahora, después de muerto, el cantante se le ha manifestado en sueños. No sé si tenga yo el don del más allá, que tenga yo contacto con los muertos porque entre sueños y todo he sentido como si fuera la viva voz como yo lo conocí, declaró en entrevista con Suelta la Sopa. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp Una Zona a tu estilo.